Malaya 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 Se quedó juzgado como toro de raza fresco Salió corriendo del rancho, se metió sabana adentro Y un atajo de burras la pasó por el alma en reglamento Cheguas cochinas y chivas sufrían el mismo tormento Después se fue pa'l pueblo con un temblor en el cuerpo Y dio puro boche clavao a cincuenta en un convento Dos bichos que se movían sufrían el mismo tratamiento La gente andaba asustada, cerraba puertas por dentro No vayase que el viejito le traqueara el esqueleto Porque seguía más temblado que un potro negro mostrenco Lo cierto es que una vecina quiso darle un escarmiento Y llamó a la autoridad urgente y sin miramientos Que vinieran por favor que está loco don Prudencio Pasando por el filo de lobo todo lo que sale al encuentro En lo que llegó el pelotón y le dan la voz de arresto En lo que espabiló un modo malogro al propio sargento Que era una maraca negra que medía como trece metros Mejor dicho un cuarto bate de esos de peso completo Como toro recoliao lo dejó en el pavimento Lo lograron someter usando todo el regimiento Y después que todo pasó y le bajó el temperamento Vino el nieto a visitarlo y le reclama por supuesto El viejito le contesta serio pero riéndose por dentro Yo pensé que esa bisagra hijo era pura broma y cuento De todo lo que pasó de eso no me arrepiento Tanto tiempo dormitado yo quise recuperar tiempo Mejor mándame otro frasco que yo no vuelvo a hacer espabiento Porque la próxima vez me hago bien el tratamiento